Durante los últimos 60 años, la población mundial ha crecido un 170%, pasando de 2.5 billones en los años 50, a rodear los 7 billones para el 2010, superando en tan solo 60 años la población histórica de los últimos 40 millones de años. Este hecho genera importantes retos en la capacidad de los productores de proteína del mundo para garantizar una óptima oferta que asegure el desarrollo normal de la población y sus necesidades nutricionales. Ubicando la problemática desde la óptica de la alimentación, los retos son inmensos. En promedio, la población mundial actual consume cuatro veces más carne que hace 60 años, incrementando el consumo de 44 millones de toneladas en los años 50, a 240 millones en el 2005, un consumo que ha aumentado de los 17 kilos a los 39 kilos anuales promedio por persona. Para enfrentar el problema hasta la fecha, los esfuerzos en genética han logrado incrementar los niveles de productividad en la industria de producción de proteína, mejorando la velocidad de crecimiento, los rendimientos y la calidad de los animales. Como ejemplo de esto, hace 40 años un pollo requería 4 kilos de alimento para ganar un kilo de peso vivo. Hace 20 años necesitaba 2.5 kilos. Actualmente solo requiere 1.7 kilos para llegar al mismo peso. En consideración al tiempo de crecimiento, hace 40 años para llegar a los 2 kilos de sacrificio, el animal se tardaba 120 días. Hace 20 años, 55 días y actualmente se tarda solo 40 días. Pero estos hechos han trazado nuevos desafíos para la industria. Como resultado de estas mejoras, los requerimientos nutricionales han ido aumentando considerablemente y la nutrición animal ha evolucionado cada vez más para convertirse en una ciencia precisa y avanzada. Hoy, un gran reto que impulsa a este desarrollo, el suministro de nutrientes a los animales en forma segura, eficiente y económica. Los minerales orgánicos son una gran oportunidad para el logro y desarrollo de mejores resultados en la producción animal, debido a su superioridad frente a los minerales tradicionales en cuanto a Seguridad para el medio ambiente por su baja contaminación, mayor bioeficiencia y óptima relación costo-beneficio. Los minerales orgánicos son mejor absorbidos por el animal y, por lo tanto, suplen los estándares de productividad que requiere la industria para atender la alta demanda actual. Durante los últimos 10 años, PREMEX, bajo el liderazgo de su Centro de Investigación y Medición, ha concentrado esfuerzos en el desarrollo de la línea PROCEL, Minerales Orgánicos, para optimizar su impacto y desempeño en la productividad animal. Para entender la forma en que trabajan los PROCELES, revisemos el curso que toman los minerales dentro del ciclo nutricional y las hostilidades a las que estos se enfrentan. En el proceso de fabricación del alimento, los minerales tradicionales interactúan de forma negativa con vitaminas, aditivos y otros minerales, restándole propiedades nutricionales fundamentales para la absorción dentro del organismo del animal. Una vez el alimento es ingerido, comienza el proceso digestivo. Este consiste en un proceso fisioquímico que lo fracciona hasta un nivel idóneo para su debida absorción en el tracto intestinal. Es en esta fase donde los minerales de fuentes inorgánicas sufren tres grandes dificultades que limitan la efectividad y el desempeño consistente de los alimentos. 1. La solubilidad de las fuentes inorgánicas. En donde éstas, al no ser disociadas efectivamente por el efecto del ácido clorhídrico, quedan imposibilitadas en una gran proporción para ser absorbidas por el organismo, perdiendo gran parte del nutriente suministrado. 2. Si la fase anterior se supera adecuadamente, se enfrentaría a la interacción que se produce con agentes ligantes, ya que los ácidos, fíticos, oxálicos, fibras y fosfatos, entre otros, secuestran el mineral y evitan su absorción. La interacción y antagonismos con otros minerales, en donde algunos quedan desplazados por la competencia, que se genera con otros minerales que se encuentren en mayor concentración y o puntos de absorción. Con el fin de resolver totalmente los factores que limitan la debida absorción de los minerales, se debían encontrar nuevas alternativas capaces de superar efectivamente los anteriores limitantes. Una vez identificadas las condiciones intrínsecas de cada uno de estos grupos, PREMEX definió para su línea PROCEL tres principios necesarios para asegurar la efectividad y el desempeño de los minerales dentro de la nutrición animal. Biodisponibilidad, estabilidad y consistencia Encontrando en los quelatos metal-aminoácidos, el grupo de minerales orgánicos capaz de ofrecer las condiciones necesarias para que los minerales sean nutricionalmente efectivos. Peso molecular menor a 800 Daltons Carga eléctrica neutra Poseer un agente quelante fácilmente metabolizable Son una entidad química específica La línea de minerales quelatados y complejos ofrecidos por PREMEX Están elaborados teniendo en cuenta todos los requisitos necesarios para garantizar la efectividad nutricional de los mismos. Veamos por qué, revisando de nuevo, las limitantes que afectan las fuentes inorgánicas mencionadas anteriormente. La estructura química de los PROCELES le confiere una alta solubilidad y estabilidad, que no se ve alterada por los cambios de pH que se presentan en el sistema digestivo superior de los animales, especialmente por efectos del ácido clorídrico, permitiéndoles llegar con una estructura estable a los puntos de absorción. Al conservar intacta la estructura del PROCEL en su recorrido por el tracto digestivo, no se producen interacciones negativas con los agentes ligantes, evitando que sean secuestrados y permitiendo así su debida absorción. Con relación al tercer inconveniente que enfrentan las fuentes inorgánicas, al estar los minerales en los PROCELES ligados a aminoácidos, utilizan como mecanismo de absorción los medios fisiológicamente establecidos para estos. Por lo tanto, una vez superadas las barreras para las fuentes inorgánicas, los PROCELES se convierten en la solución ideal para superar los retos en nutrición mineral que demanda actualmente la industria pecuaria. Veamos sus ventajas de acuerdo con las diferentes especies. 1. Porcinos Más cerdos nacidos vivos Mejor integridad de pezuñas Mejor ganancia diaria de peso Mejor conversión Menos días al estro Menor mortalidad 2. Bovinos Mejor eficiencia reproductiva Mejor producción de leche Menos días abiertos Menos días al estro Mejor fertilidad Mejor integridad de pezuñas Mejor respuesta inmune Mayor transferencia a través de placenta y leche 3. Más gotas Mejor pelaje y apariencia Mejor respuesta inmune Mejor eficiencia 4. Aves Mejor desempeño Mejor eficiencia reproductiva Mejor respuesta inmune Mejor fortaleza ósea Menores lesiones de piel Mejor calidad de la cáscara Mayor transferencia al huevo Mejor conversión 5. Equinos Mayor eficiencia reproductiva Mejor desarrollo óseo Mejor respuesta inmune Mejor pelaje y apariencia Mayor crecimiento e integridad de los cascos Mayor crecimiento Proquel La forma óptima de suministrar minerales Mayor Gracias por ver el video.